¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, Wendy! La audición es para varones. ¡Vamos, déjala! ¡Que no! ¡Vamos, Carmen! ¡No te gusta a nadie más! ¡Bien, bien, ya! ¡Asombra! Señor Alander come sano, cocina caliente y Harris es un novio y tiene un gran pelo y la pasta rica. La pasta está muy bien, pues no la desayuno. Tiene sabor a miel, es dulcecita. Me lo sé, sí, señor, y no huele tan rico como mi gran mojona me llamaba. Cuando pequeña fui, pues no tengo paraguas. Me mojo el pistola, el pistolero, monta su caballo y a mami no le gusta porque a su pendejo ven es el chico que quiere su mamá, un chico que no llora, no acaba de mamar, es el chifrío y onda a bajar, a ustedes no les gusta, al carajo se van.